Bien, queremos darles la bienvenida a una serie de recursos que estamos implementando en el Seminario Teológico Fuller, particularmente en el Centro Latino, dirigido a nuestros estudiantes como una manera de apoyar esta jornada educativa aquí en el seminario. Y con mucho placer yo tengo el gusto de estar compartiendo ahora con el Dr. Johnny Ramírez Johnson, profesor del Centro Latino, aquí en el Seminario Fuller, quien nos va a hablar algo muy, muy interesante que estoy seguro va a ser de mucho provecho para todos nosotros. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Bienvenido. Un placer estar aquí. Y al darte la mano a ti, le damos la mano a todos nuestros estudiantes que están escuchando y viendo este video. Qué placer estar con ustedes. El tema que vamos a dialogar, aquí Carlos Ceballos y Johnny Ramírez Johnson, sobre la Biblia y Fuller. ¿Sabes qué? Carlos, en los años 70, cuando vine a Fuller por primera vez, había mucho diálogo sobre la Biblia y la interpretación de cómo visualizarla. Y en el segundo punto que llegaremos a hablar pronto, hablaremos de eso. Pero en el primer punto es importante que sepamos que nuestros profesores tienen opiniones sobre la Biblia. Y hay veces que los estudiantes se preocupan. ¿Cómo dice esto sobre la Biblia este profesor de Fuller? Eso a veces es una inquietud. Sobre todo considerando que, pues, al seminario llegamos de muchos contextos, de muchos trasfondos, no solo teológicos, sino también culturales de distintos países de América Latina, de distintos lugares aquí en Estados Unidos. Entonces, la diversidad de pensamiento y criterio va a ser muy amplia. Pero el amor al texto es el mismo. Así es. Y es importantísimo entender que nosotros en Fuller no pensamos que nosotros tenemos la última palabra en el estudio de la Biblia. Si usted viene de un seminario bíblico, si usted viene de un lugar totalmente ateo, donde vieron la Biblia como un libro más, no importa de qué extremo venga del estudio de la Biblia, nosotros en Fuller vemos a la Biblia como un libro sagrado, como un libro completo. Y los profesores, al estudiarla, aunque no estén diciendo las cosas como nosotros estamos acostumbrados a oírlas, debemos tener la seguridad que los profesores han sido examinados y son evangélicos que tienen fe y que confían en el Señor Jesús y han sido salvos por el Señor Jesús. Y yo puedo aprender de ti y tú puedes aprender de mí. ¿Eso es difícil, Carlos, o es fácil? No, muy difícil a veces, muy complicado. Muy complicado porque nosotros estamos preocupados por defender la Biblia. Y en este momento, cuando ya eres estudiante en Fuller, tu preocupación número uno no debe ser defender la Biblia ante tu profesor. Debe ser entender qué está diciendo el profesor acerca de la Biblia. La Biblia es infalible, aunque contenga errores de transmisión. Este punto se discutió mucho en los años 70, cuando yo estaba estudiando seminario. Hoy en día, la mayor parte de los evangélicos tiene la posición de la infalibilidad de la Biblia. ¿Sabes la diferencia entre esa palabra infalible y que no haya errores? En español sería, ahora se me olvida el español y el inglés. Sin errores. La idea inerrante. Inerrante. Infalible versus inerrante. La palabra infalible quiere decir que todo el contenido enseñado en la Escritura conlleva, promueve y presenta la verdad de Dios. Inerrante quiere decir que cada palabra escrita en español, en mi Biblia de la traducción de 1977, es una palabra perfecta. Notas la diferencia. Hay una gran diferencia. Definitivamente. Entonces, tenemos muchos traductores de la Biblia. De hecho, tenemos muchos documentos de los libros originales. ¿Cuál de las palabras sería la inerrante? Por eso, el mundo evangélico ha abandonado la palabra inerrante y ha abrazado la palabra infalible. Y los profesores en Fuller, esta es la posición que tenemos. Y los estudiantes deben, aunque pueden tener la idea personal de que la Biblia es inerrante, por favor entienda cuál versión de la Biblia es inerrante. Cuando usted dice eso, ¿está hablando de la traducción del rey Jacobo, King James en inglés? ¿O está hablando de Valera del 60? ¿O está hablando de Valera del 77 que tengo yo aquí? Eso es importante entenderlo. Bueno, lo tercero, hablando de este asunto. Mi profesor ama la Biblia, aunque la lea diferente a mí. Y aquí probablemente viene la dificultad más grande, porque para nosotros lo normal y lo natural es pensar que hay una sola manera correcta de verla. Y si el profesor lo está viendo de una manera diferente, ¿yo tengo que aceptar lo que dice el profesor o el profesor está del lado del diablo? Las opciones son muy limitadas. Muy pocas. ¿Cuántos evangelios es que hay en la Biblia, Carlos? Cuatro. Entonces, si hay cuatro evangelios, ¿será que los cuatro evangelios dicen lo mismo? ¿O dicen cuatro versiones de la historia? Si Dios promueve la idea de cuatro versiones del mensaje más importante, ¿será posible entonces que Dios abraza la diversidad de perspectivas? ¿Qué tú piensas? Claro que sí. Así que le sugerimos a ustedes como estudiantes que vengan a Fuller con la idea, mi profesor me va a presentar perspectivas que tal vez son diferentes a la mía, pero no son necesariamente las opciones de Dios o del diablo. Esas no son las opciones. Las opciones son de Dios todas con propósitos diferentes en contextos diferentes. Claro que sí. Y yo creo, si puedo hacer un comentario. Claro, por favor. Creo que ese es de los puntos tal vez más importantes para nosotros como estudiantes. Sí. El saber que el Espíritu Santo a través de nuestra jornada en escenario también traerá una perspectiva más amplia en cuanto a la manera como nos acercamos a la Escritura, cómo la entendemos, cómo aún reconocemos que mi hermano o mi hermana la mira, la lee, la canta de una manera diferente. Gracias por traer esta colación. Yo por ser profesor estaba con las gárgolas puestas solamente pensando en lo que dice el profesor, pero se dieron en cuenta lo que Carlos hizo. Él introdujo la diversidad que hay entre los alumnos. Cuando llegan ustedes a Fuller, como cuando yo vine a Fuller por primera vez, me enseñaron tanto los profesores que me dieron la cátedra como los estudiantes que hablaban su diversidad de opiniones. ¿Ha sido así tu experiencia? Absolutamente. Sí, definitivamente. El último punto tiene que ver con lo mismo. Aunque no tengo que aceptar lo que me enseñe mi profesor, debo poder explicar lo enseñado. Esto es un punto tanto académico como pedagógico, pero además asunto de fe. Yo tengo la responsabilidad, yo tengo mi compromiso con mi iglesia y con mi persona de lo que yo creo. Al mismo tiempo, al venir a Fuller me he hecho miembro de una comunidad y eso adquiere un compromiso. Tengo un compromiso de escuchar lo que dice mi compañero o mi compañera o mi profesor o mi profesora y tratarlo como un igual ante Dios. Y aunque yo puedo rechazar lo enseñado, debo poder explicarlo. Debo poder decir esto es lo que usted dice por esto, por esto y por esto. Y yo digo esto, por esto, por esto y por esto. Y aquí están las dos opciones. Ese personalmente ha sido uno de los saltos más grandes en mi jornada de aprendizaje. En el hecho de reconocer que necesito desarrollar una capacidad crítica para analizar lo que una persona dice, lo que una persona piensa y saber asumir cierto criterio respecto a ello. No con un prejuicio, una presuposición ya asumida, sino resultado de una habilidad para reflexionar y pensar en ello. Y la parte académica de esto, Carlos, es si usted está en desacuerdo completo de lo que ha dicho el profesor, de todas maneras usted es responsable de reflejar lo que ha enseñado el profesor en los exámenes o en la escritura de las monografías. En la monografía usted debe decir, se enseñó esto y usted tiene la capacidad de añadir otra opinión. Pero primero tiene que decir lo que se enseñó. Su responsabilidad académica es demostrar el aprendizaje. Y el aprendizaje no se demuestra diciendo lo que usted creyó desde antes de venir a Fuller. El aprendizaje se demuestra usted reflejando en lo que aprendió en Fuller, aunque lo rechace. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Pues qué placer dialogar sobre esto. ¿Hay algo más que debemos decirle a nuestros nuevos estudiantes? Pues animarles que esta jornada muchas veces puede ser muy desafiante en términos académicos, pero gracias a Dios contamos con la ayuda de maestros y maestras como el Dr. Johnny ahora y su disposición para darnos ánimo y para también darnos guías sobre cómo mejorar, cómo desarrollar más estas habilidades académicas en el seminario. Así es que gracias, nos veremos en otros videos y esperamos que cada uno de estos recursos sea de gran ayuda para todos. Gracias, doctor. Muchas gracias.